Para dar comienzo a este acto de inauguración, les invitamos a presenciar el descubrimiento de placa que está a cargo del señor Intendente Municipal, del señor Director José Pichetto y también de los profesionales Jorge Martini y Laura Álvarez. Los invitamos entonces al descubrimiento de placa para iniciar y luego continuamos. Gracias. 110 años del hospital celebrado de una manera muy especial. Gracias por estar, gracias a los delegados municipales, al señor Intendente Municipal. A toda la gente del hospital, a quienes se han acercado, a la gente de la cooperadora, a los vecinos, muchísimas gracias por compartir este momento tan importante para el hospital. Vamos a continuar pidiéndole al señor Director José Pichetto que nos dedica las palabras. Buen día para todos, gracias por venir. La verdad que hoy es un día que todos los que trabajamos en el hospital estamos muy contentos básicamente por dos motivos. En principio, como todos sabemos, el hospital hoy cumple 110 años, que ya eso es un motivo para festejar. Un poco para hablar de la historia del hospital, tiene que ver con que el hospital comenzó a gestarse allá por el año 1800, perdón, 1896. El hospital empezó a gestar en el año 1896, como decía recién, y allá por el edificio recién se inaugura hace 100 años. Este edificio contaba básicamente con tres edificios, uno principal y dos edificios de accesorio. En el edificio, en el edificio, en el salón principal, se hacía la sala de clínica médica, cirugía, ortopedia y ginecología. Y tenía dos pabellones que básicamente estaban confeccionados para todo lo que sea el área de infecciosa. Había un pabellón de tuberculosos, básicamente para la atención de pacientes con esa patología, y otro pabellón que se destinaba a enfermedades como la difteria y la fibril tifoidea. Así que, a partir del año 1967, este hospital se hizo provincial, y en el año 1981, el hospital pasó a ser un hospital municipal, que es lo que se sigue en la actualidad. Con respecto a lo que es el hospital de hoy en día, bueno, hemos crecido. Me acuerdo hace cinco años aproximadamente, cuando Pablo me llama para ser encargo de esta institución, fue un desafío muy importante, porque en ese momento teníamos algunos problemas con respecto a la salud pública, y no me quiero tampoco olvidar de eso, una decisión difícil, pero que bueno, hoy vemos, luego de cinco años de gestión, que las cosas cambiaron, que tenemos un hospital más ágil, que tenemos un hospital con mayor calidad, con mayor recurso humano, recurso en infraestructura, con mayor presupuesto. Y quiero hacer público también mi agradecimiento al señor Intendente, de la cantidad de recursos económicos que están destinados a la salud pública. Una institución como esta no ha podido crecer si no es a través de la cantidad de recursos económicos destinados a este área. Así que, en principio, bienvenidos, y espero que disfruten de las nuevas instalaciones, que son para todos los peores de agencia. Por otro lado, también a la población, pedir que cuiden la institución. Este es un área nueva, que costó mucho hacerlo, y que pedimos una responsabilidad social frente al cuidado de guicio de la institución. Así que, es un pedido que es importante que lo hagamos, y que todos los pacientes que concurran al hospital la cuiden, porque nos cuesta mucho sacrificio hacerlo. Así que, gracias. Bien, ha llegado una salutación, una nota del señor director de la Dirección Sanitaria, Dutrón Melo Gallardo, donde adhiere y manda sus saludos para esta celebración, esta inauguración. El señor Intendente Municipal, a continuación, hace uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Cuando uno llega a ser Intendente, a veces piensa cosas que no se pueden realizar. Yo pensé, quizá pensé mal, pensé en hacer un nuevo hospital, tenía un proyecto para hacer un nuevo hospital. Pero, luego de interiorizarme, de reunirme con obras y de reunirme con Nación, vi que en este hospital, si uno realmente le dedicaba recursos, podíamos cambiar el hospital. Bueno, creo que le hemos dedicado muchísimos recursos, porque, no voy a hablar de nadie, pero, generalmente, la mayoría de los intendentes usaban recursos de salud para pasarlos a ordinarios. Y nosotros pasamos ordinarios para pasarlos a salud. Es totalmente diferente. Pero, a partir de eso, bueno, ustedes verán pediatría. Una muy buena idea de José, que no es arquitecto, pero fue la playa de estacionamiento, la morgue, el buffet, la cocina. Nosotros, cuando termine mi mandato, vamos a haber gastado en el hospital, porque no terminamos en esto. Esto es espectacular. Yo le decía recién a Laura, me parece que no estoy en Pehuajó, me parece que estoy en otro lugar. Creo que, al contrario, nos merecíamos esto. Cuando termine mi mandato, con los nuevos kilófanos y con todo lo que vamos a hacer, vamos a haber hecho una inversión en el hospital, en obras nada más, no en recursos, como dijo José, en obras de 8 millones de pesos. Creo que si todo el mundo continuaría poniendo un millón, un millón y medio por año en obras, esto hubiese sido otra historia. Bueno, nosotros vinimos a levantar la historia y creo que la hemos levantado. Yo tengo muchos agradecimientos para hacer. Primero, a la gente de obra, que normalmente, no es que me moleste que no estén acá, pero tendrían que estar acá, no los veo, porque Fati tiene un perfil bajo, pero trabaja mucho a Soledad y a Martín, que han sido los encargados de la obra. Y después, tengo que agradecer a José, porque la verdad que forman muy buen equipo con Laura, con Jorge y con Cristina. Me parece que logramos formar un buen equipo. Pero no solo eso, sino también le tengo que agradecer a los médicos, porque a veces cuando uno recibe quejas en la calle de cómo están los médicos del hospital, yo le digo, estamos muy bien, porque atendemos 166 consultas diarias por consultorios externos y porque atendemos 234 mil al año. Quiere decir que la salud pública, cuando cerró el sanatorio y queda la clínica y el hospital, todo el mundo tiende a ir a la salud pública. Y así que más allá de cualquier diferencia que pueda tener con algún médico, o que hemos tenido con algún médico en la parte biológica o en la parte de cómo se iba a manejar la salud, yo les quiero agradecer a ellos, les quiero agradecer a las enfermeras, les quiero agradecer a los de mantenimiento, les quiero agradecer a todo el hospital. Y después he escuchado mucho esta semana, mucha gente dice que yo contesto mucho, pero esto me veo obligado a contestar. Todo el mundo dice, ¿vas a hacer un acto político? Yo le digo, no, no vamos a hacer un acto político en el hospital, vamos a hacer un hecho político. Un acto político, se los voy a explicar, creo que la mayoría lo comprende, pero quiero explicárselo. Un acto político es un joven que se para en una plaza, en Madero, y dice, uy, qué problema con la garrafa social, sin saber que va a ir el gas a Madero. Un acto político es alguien que se para y dice, ay, yo hubiese hecho, yo hubiese hecho, yo hubiese hecho. Bueno, cuando tengas la posibilidad, cuando seas intendente, vamos a ver si todo lo que decís en un acto político, si todo lo que decís todo el día lo podés realizar. Un hecho político, que es lo que le digo siempre a mis funcionarios y a mis concejales, es esto. Un hecho, esto lo hicimos, está hecho, yo toco acá y lo puedo palpar. Esto es un hecho político, a nosotros nos diferencia. El acto político del que dice voy a hacer y los que dijimos podemos hacer. ¿Nos falta algo a Pebojó? ¿Nos falta algo al hospital? Por supuesto. El día que piense que nos falta algo, igual me quedo un año y medio, pero el día que piense que no me falta nada, me toque quedar, porque siempre nos falta, siempre vamos a tener carencia, siempre que uno lucha por un pueblo, va a tener un objetivo siempre que nunca, esto es como querer alcanzar el horizonte, nunca lo vamos a alcanzar, pero trabajamos todos los días para tener un Pebojó mejor, un Pebojó mejor en salud. Y le quiero volver a aclarar, porque hay algunos opositores que, no sé si no entienden o son burros. No es que, a ver, que yo me gasté la plata en plazas. Hay plata para plazas, hay plata para colegios, hay plata para hospital, hay plata para cordón puneta, hay plata para pavimento. Este es el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así, hay plata para distintas cosas. Si yo cambio de lugar las platas, malverso fondo. Si malverso fondo, al otro día sale, se enganchan en todas las radios presentes, en el día de hoy, se dice, uno robó. No, malversar fondo es cambiar los fondos de lugar. Así que, bueno, no es un día para seguir enganchándome con nadie, es un día para disfrutar. La ciudad realmente me enorgullece tener un hospital como el que tenemos, me enorgullece trabajar con la gente que trabajamos, y creo que más allá de que Pichetto se hubiera algunas oportunidades, Pichetto es un hombre de hospital, Pichetto es un hombre de trabajo, y con su equipo de trabajo ha trabajado muy bien. Con esto lo comprometo que no se va a ir. Muchísimas gracias por estar. Muy amables. Gracias a todos. Ya con la edad que realizaba este acto, lo importante, este simbolismo de la profesión, ya está todo el colega. Bien, entonces invitamos a Pichetto, a los doctores, a la gente de Pichetto. Las doctores, a los doctores, a los doctores, a la gente de Pichetto, y a los doctores. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.